Y hoy en Más Vale Comer hablamos de un ingrediente que no puede faltar en cualquier chiringuito que se precie. Hablamos del pescado, porque un verano sin pescado no es verano. Pero Alberto Herrera, ¿qué pasa el resto del año? ¿Nos relajamos? Pues claro que nos relajamos, Adela. Lo hemos comido tanto en verano, llegamos cansados, comemos comida rápida y al final uno se vuelve perezoso. Y nada, una ensalada, cualquier cosa antes de ir a dormir. Y hay que consumir pescado. Precisamente para hablar de él, hemos venido al centro de Madrid, el mercado de Chambery. Estamos en la pescadería de Javi y de Javier, que nos va a contar dos cosas rápidamente para tener claro, por ejemplo, qué es lo que tenemos a comprar, Javi, ahora en temporada. ¿Qué hay que aprovechar para pedir aquí? Hola Alberto, pues mira, hay que comprar bonito, que es temporada, que está en auge el bonito del norte, muy bueno. Tiene dos meses de temporada. Y en lo que consumir, que es pescado azul, muy bueno en omega 3. Y se puede hacer varias refletitas, se puede hacer... ¿Cómo está el bonito de precio ahora? 14, 16 euros. Venimos del verano, tú sabes. Sí, sí, sí. Y si tienes un presupuesto un poco más bajo, ¿qué aprovechamos para comprar? Sardinitas también, que están también en temporada y se comen mucho a la playita ahí, respeto y a plancha. Vamos a hacer una cosa, fijaos, tiene denominación de origen, ¿eh? Como los vinos, por ejemplo. Esta es la que tiene que llevar la cola de un pescado de un bonito del norte, para que sepamos lo que estamos comprando. Y mientras lo enseñamos, Javi, cuéntame, esa cosa que se dice, ese rumor de... Hay que ir al mercado, por ejemplo, los martes, que el fin de semana, tal... ¿Cuándo hay que ir a venir a comprar el pescado? ¿Cuándo tenemos que hacer? Todos los días se puede comprar, de lunes a sábado, porque hay Mercamadrid todos los días. ¿Lo paráis en todo el año? En todo el año no paramos, dos días al año y los demás días abiertos. Y además, como decía él, es una excelente fuente de Omega 3. Vamos a intentar comprender mejor qué nos aporta el pescado con el siguiente vídeo. Y luego hablamos con un experto sobre las propiedades que tiene. Nuestra dieta mediterránea es una de las más sanas, pero desde hace unos años la estamos abandonando. Han disminuido el consumo, por ejemplo, de pescados, han aumentado el consumo de carnes y de alimentos procesados. Hay una tendencia a disminuir lo que es la dieta mediterránea, que es muy saludable. Una de las cosas que más preocupa es que se come menos pescado, pero ¿sabemos diferenciarlos? Pues la verdad que no tengo ni idea de diferenciar qué tipo de pescado es azul o cuáles blancos, ni ningún tipo. Parece que no, así que vamos a aclarar las dudas. Dentro de los azules que son ricos en Omega 3, tenemos como ejemplo la sardina, el atún, el salmón o el pez espada. Estos son más ricos en grasa y tienen más contenido calórico que los pescados blancos, como el lenguado, la merluza, el bacalao o el rape. Una vez aclarado, hablemos del Omega 3, un ácido graso que el propio cuerpo humano no produce. Por eso hay que buscarlo en los alimentos. De pescado en general son 3-4 raciones a la semana, mínimo 2 raciones de pescado a la semana y sobre todo mayoritariamente debería ser pescado azul. Cada vez es más frecuente encontrar en los comercios alimentos enriquecidos con Omega 3, como la leche, el queso, huevos, galletas, zumos. Se trata de alimentos funcionales que añaden a la dieta habitual un aporte extra de aquellos nutrientes esenciales que no siempre ingerimos en la cantidad necesaria. Pues a la semana pescado muy pocas, una o dos veces como mucho. Yo intento por lo menos dos, lo que pasa que al vivir con más gente es complicado. Muy pocas veces, casi nunca, una vez al mes o algo así. Pues hay que comer más pescado azul, porque el Omega 3 es uno de los elementos en nuestra alimentación que más importancia tienen en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Aumenta lo que es la función cognitiva, la memoria, favorece también la salud de la piel, también nos favorece lo que es la disminución de la inflamación en las articulaciones. Investigaciones científicas han demostrado que las poblaciones donde estos ácidos se encuentran muy presentes en la alimentación cotidiana, con una dieta rica en grasa marina y pescados, tienen una baja incidencia de infartos y enfermedades cardiovasculares. Imitemos a los esquimales, que con los alimentos que tiene nuestra dieta mediterránea deberíamos aprovecharlos más. Pues claro que sí, para hablar precisamente de otras propiedades que tiene el pescado, tenemos con nosotros a Rubén Bravo, nuestro esporte en nutrición. Rubén, cuéntanos, es mucho más que Omega 3 el pescado, ¿no? Por supuesto que sí, se habla siempre del Omega 3, pero que hay de esas proteínas o incluso de ese gran desconocido que es el calcio, ¿no? El pescado es una gran fuente de calcio y además de proteínas muy saludables, de alta biodisponibilidad y que es un pescado muy, muy completo. Es un producto que podemos incluso consumirlo a diario, ¿no? Y una pregunta que hacemos cada semana a cada uno de los expertos que nos acompaña. ¿Cuántas raciones mínimo a la semana? Los expertos recomiendan entre dos y tres semanales. Yo personalmente lo como a diario por la noche, porque me parece una gran fuente de proteína y aporta una grasa que es muy beneficiosa para la salud. Hablas, por ejemplo, de proteínas ahora que ha terminado el verano. A lo mejor mucha gente después de los excesos del verano hace alguna dieta de estas de proteína precisamente. ¿Es recomendable esa ración teniendo en cuenta el resto de las raciones diarias de proteínas? ¿Cómo lo combinamos con huevos? ¿Hacemos bien con ese tipo de dietas? Hay que olvidarse de dietas milagro o aquellas que excluyen algún tipo de producto o de macronutriente, como aquellas que no toman hidratos de carbono o que retiran las grasas. Hay que tomar de todo. Hay que tomar de todo y hay que combinarlo y hay que hacer una comida variada. Dentro de las proteínas, el aporte de calorías tiene que moverse entre un 15 y un 20% de todo lo que comamos. Y en ello, dependiendo del deporte que hagamos, tenemos que calcular que si somos una persona sedentaria, entre 0,8 y 0,9 gramos de proteínas por kilo de peso. Y si somos una persona muy activa, que realicemos una actividad física muy fuerte, podemos subir hasta 1,5 o hasta 1,8 incluso los deportistas de élite. Por cada kilo, ¿no? Por cada kilo de peso. Pero claro, él por ejemplo nos contaba que cena cada noche pescado. Imagínate que yo no tengo una vida tan cómoda, tan tranquila, que tengo que ir un poco rápido y a lo mejor lo que hago es tirar de latas de conserva. ¿Estoy haciendo bien? Pues estarías haciendo muy mal si tuvieras un problema de tensión, si fueras un hipertenso. Pero si no tenemos un problema de tensión arterial, podemos elegir las conservas de vez en cuando. La fuerte de pescado tiene que ser o bien un pescado congelado o bien un pescado fresco que compremos en la pescadería. La conserva está bien para recurrir en un momento determinado, pero no como aporte de pescado diario o semanal, no constantemente. Estábamos viendo trabajar detrás a Javi, que nos ha prestado su pescadería para estar grabando. Estaba cortando ahí un pescado. Hay auténticos artistas que, por ejemplo, con ese pescado fresco elaboran sushi. Como experto en nutrición, ¿te parece una buena opción? ¿Qué es lo que nos aporta ese tipo de alimentación? Bueno, el sushi aporta dos macronutrientes importantes. Por un lado, el arroz y por otro lado, el pescado. Es una buena combinación sobre todo para la comida. Si vamos a la cena, iríamos más a un sashimi o si tomamos el arroz blanco, el sushi, una cantidad más pequeña, porque el sashimi es simplemente el pescado y por la noche necesitamos muchas menos calorías o al menos unas calorías menos energéticas. Y luego, por ejemplo, otras opciones para prepararlo desde el punto de vista de aporte de calorías. Hervido, es obvio que las calorías son muy bajas. Con el aceite de oliva, ¿qué combinaciones son mejores con otro tipo de alimentos? ¿Cómo interacciona el pescado con el resto de los nutrientes? Bueno, tenemos muchísimas combinaciones, desde, por ejemplo, un pulpo a la gallega con la patata, hasta mariscadas, porque hablamos también de pescado, pero también hablamos de marisco. También es muy rico en omega-3. Podemos tomar paellas, podemos tomarlo a la plancha, podemos mezclarlo con vegetales. La verdad que es una proteína muy socorrida a la hora de preparar platos. Estupendo, pues hay que darle sus sugerencias y vamos a terminar con una más, porque Adela estaba hablando con Javi y le he preguntado, ¿cómo saber cuándo el pescado es fresco? Pues mira, fundamental, me dice que tiene que tener una mucosa que lo rodee, que los ojos y las escamas brillen y que las agallas sean de un color rojo intenso, un color fuerte, eso es un buen síntoma. Y rápidamente, en el marisco, que huele a mar y que no huele a amoníaco. Con un consejo, terminamos como siempre. Gracias Alberto, miraremos ahí, bien cerquita a los ojos de los pescados. Seguimos con más cosas. Está claro que no existe un político capaz de convencer a todo el mundo, pero si un método, el método Dentix, y es que da igual quien te lo cuente, el método Dentix convence.